... Sí, bueno, contentos de nuestra quinta edición de este festival que se ha venido consolidando y bueno, invitar a toda la gente a que participe y asista, será en la Plaza Ocampo arrancamos este viernes 29 de noviembre a las 7 de la tarde y en la inauguración tendremos la presencia de la obra del Cascanoeses de la Escuela Superior de Música y Danza habrá pirotecnia, habrá nevada artificial, habrá videomapping, habrá presentación de espectáculos en fin, va a ser una gran fiesta y bueno, va a durar hasta el 6 de enero es decir, vamos a tener el 29 de noviembre al 6 de enero la presencia permanente de la Navidad Mágica en la Plaza Ocampo ojalá y nos puedan acompañar, es un evento totalmente familiar Música Música